Miren, ahí traigo un relato, le voy a comprimir sus dos fierros y sigue hablando. ¿Se puede seguir? Un relato de Mozambique, no conocía esta literatura, pero es muy interesante, se llama El Fogón y eso, leyéndolo, me hace comprobar lo que ya sabemos, como todos los humanos somos únicos, todos los humanos tenemos características idénticas del pasado y quizá del futuro, todos nosotros de alguna manera nos identificamos con todos. Aquí hay nada más características de la idiosincrasia de cada gente, de cada país, de cada conglomerado, pero en el fondo ahí está el dolor humano, la fidelidad, el sentido de la muerte, el sufrimiento, la resignación, el estoicismo, todo lo que pueden ustedes encontrar en cualquier humano de México o de cualquier otro país, está en este relato corto, relativamente, de Mozambique, el Fogón. En cualquier país todos somos de alguna manera iguales, humanos, y es la literatura la que recoge esta certidumbre, la literatura, el poema, la pintura, todas las manifestaciones del arte, de la literatura, pues se basan en el humano. Y miren, así sea la ciencia ficción de Bradbury o de otros más, el color que cayó del cielo, ¿cómo se llama el autor? Por más que escriban sobre fantasías, sobre una imaginación desbordada, todo tiene su base, tiene el ser humano, todo absolutamente. Este señor, ¿cómo se llama? Se me olvidaba. Entonces, esa es la maravilla del arte. Ustedes leen a Homero, y ahí está, ahí está la diferencia, eso ya es cosa personal, entre los, entre Aquiles, por ejemplo, y el brigonazo que me cae bien por mi mano, de Ulises, odiseo, lleno de pasiones, de traiciones, de cobardías y de acciones heroicas, veo yo qué humano es este hombre junto a los demás héroes. Entonces, hay unos inaccesibles por su misma grandeza, no, Ulises, aquí, Ulises, Odiseo, es un brigonazo. Diez años se la pasa en el mar tratando de llegar a Itaca, donde está su esposa, ya de cierta edad, y se duele muchísimo que no puede llegar a su palacio de Itaca, y mientras, pues se consuela con la maga Circe maravillosa, y luego con Calypso, maravillosa, con una y con otra tiene hijos. Ah, cómo les duele no llegar con veneno, teniendo, y dicen los psicólogos, es una forma, así sea inconsciente, de tratar de no llegar a con la esposa, no llegar a con ella, y estarse primero con la maga Circe, la que convierte a los humanos en cerdos, caramba, a los cerdos deberían ser humanos, y luego con Calypso, que es una ninfa preciosa, y él desde, ya, vámonos ya a dormir, dice ella, y él, espera, me estoy pensando en regresar con Penélope, pura mentira, digo, entonces son humanísimos estos personajes, nos identificamos con lo esencial, con lo que tienen de humanos, pero, para no hablar mucho de esto, que es muy evidente, como les digo, sufrimiento, fidelidad, dolor, sentido de la vida, sentido de la muerte, la muerte, ternura, amor de un varón por su compañera y de ella por él, esto lo vamos a sentir, lo vamos a captar ahora que lea el relato, mientras tanto, como les digo, todos en la mitología, nos identificamos como humanos, la mitología mexicana, pero antes, antes, todos tenemos, nos identificamos con nuestra forma de comunicarnos, la comunicación es la base, se dice que cuando una pareja ya no tiene los ardores de un principio, que nada más piensan en no me acuerdo qué, sigue el amor latente, porque hay comunicación, y es obvio, y lo entiendo, que esa comunicación, si es una mujer no muy agraciada, pero tiene sentido de humor y comunicación, es mucho más probable que dure su pareja, que con una bella, muy bella, pero tonta, con esta ya no se puede, se llega a un tope y no se sale de ahí, entonces, esto, esto, la comunicación es todo, por lo mismo, y a ver si no se me asustan, porque no voy a hablar de religión, pero hay dos dioses que merecen la cárcel en cualquier, frente a cualquier legislación, frente a cualquier constitución política, uno, es Zeus, sucio, pornógrafo, promiscuo, no solamente se acerca a hombres, a mujeres, a animales, se torna animal para acercarse a cualquiera, ustedes saben cómo nació la mujer más bella, Elena, y su hermana, Criter Néstor, el Zeus se convierte en cisne, hay una pintura, respecto a este detalle, les decía, pues, ¿cómo que un cisne? Con una humana, no, pues ya lo veo, en la pintura está tan explícito esto, que ya entendí cómo, con Zeus, Zeus engendra a Elena, en la noche Tíndaro se acerca a ella, y engendra a Vícten Néstor, como también, en cómo nació Hércules, y cómo nació Hércules, primero, en la forma de anfitrión, toma a Azmela, Zeus, en la noche, ya el verdadero anfitrión, y sin Azmela saberlo, nadie tiene la culpa, se acerca a Anfitrión, primero, Zeus engendra a, a, el portachón, y, el humano, anfitrión, engendra a Iphicles, ya saben ustedes, que, ya saben ustedes, que, Hércules, vamos a ver, ¿cuál es el verdadero nombre? Bueno, tenía un celular, no, ahí era un celular, entonces, allí está, el, los crímenes enormes de Zeus, son para meterlo a la cárcel, siendo la cualidad primigenia de los humanos, la comunicación, acuérdense que de la comunicación, nació el cerebro, alguien se acordará de que aquí lo hemos practicado, una comunicación, totalmente, primitiva, a base de rugidos, de, tañidos de, de cualquier clase de, de sonido, se entendían las hembras, con los machos, entonces eran machos y hembras, así, para decodificar, para descifrar, y va, naciendo el cerebro, es importantísimo, hay otro dios, el de los, católicos, el de la Biblia, que dice que, todos son sus hijos, y, y, y los hizo a su imagen y semejanza, después del terrible diluvio, que merece, la cárcel de por vida, y de por muerte, después de eso, Nimrod, José Miramis, que fue su esposa, les dijo a los, a los humanos que quedaron, vamos, al antídoto, este fue, o esta fue una desgracia descomunal, busquemos el antídoto, el antídoto, es obvio, contra, una inundación, descomunal, es, hacer una torre, la de Babel, para, para protegernos, Dios, ah, sí, pues Dios, divide las lenguas, ya unos no se entienden con otros, qué crimen, terrible, un crimen que merece una vez más la muerte, si lo único que tenemos, a escala de espíritu, es la comunicación, cómo divide las lenguas, de tal manera que unos ya no se entienden con otros, ese es un crimen, véanlo si no, si ustedes tienen criterio, entonces, merecen, ambos, Dios, es el de la mitología griega, y el de la Biblia, no le voy a decir mitología, para mí sí lo es, el de la Biblia, merece un castigo grande, ya no voy a hablar de tanta, tanto genocidio, que ordenó, Dios, Jehová, Elohim, que ya ve, tanto genocidio, que ordenó en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, Jesús dijo, lean ustedes el sermón de la montaña, que maravilla, puro humanitarismo, allí, ya no hay tache, pero en el anterior, en el anterior evangelio, sí, merecen los dos, para no decir la muerte, porque son inmortales, merecen, esa, ese castigo, entonces, todos somos iguales, allí está, un criminal, como hay tantos, que conocemos aquí, hay otro criminal, como hay tantos, nada más que son, dioses, bueno, en la mitología, de nuestra, raíz indígena, de nuestra raíz, náhuatl, en Amatlán, nace Quetzalcóatl, él, el, sacerdote, no el Dios, el sacerdote, nace en Amatlán, cerca de, del Teposteco, como se llama, Tepostlán, cerca de Tepostlán, del Tepostleco, del Teposteco, yo he ido, fui varias veces a Amatlán, y, se dice, se firman, allí, dicen Amatlán, de Quetzalcóatl, él, el sacerdote, cuando crece, sabe que el señor de, como se llama este pueblo, no, esta, esta delegación, la del oriente, no, ¿Istacalco? 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 ¿Istapanapa? No, ¿cómo se llama? Bueno, es que, es el nombre del, del Dios, que, no es Dios, sino, ¿Lambo? Bueno, ¿Misqui? se va uno por toda la calzada amplia, llega al cerro de la estrella, allí es, entonces, entonces, quiero decir que, allí, estaba el asesino, del padre, de, de este, sacerdote, que es Alcoate, que algunos, dicen, que era, Miscoate, con Chimalma, que es la esposa, que era la compañera, bueno, entonces, ya que mata, al matador de su padre, se va a Tula, y crea, construye, Tolantula, la que conocemos, y, y, y hay, allí, hay, allí se llama Huemac, Topilzin, tiene muchos nombres, Huemac, fue el último Dios, el último, eh, sacerdote, rey, Tolteca, en ese sitio, en Tula, eh, tenía una hija, aquí ya he hablado de esto con ustedes, eh, abajo del palacio, había un tianguis, y allí fue un indígena, eh, toueño, sin mascle, el mascle era el sendal, que usaban los indígenas, solamente un sendal, solamente el lienzo aquí, mascle se llamaba, y este toueño, no traía, vendía chile, en realidad era un brujo, pero vendía chilito, la hija de Huemac, lo ve, lo ve, lo ve, ya pues, lo ve, ya lo ve, y dice, quiero, quiero, tener relación con ese hombre, Huemac, Huemac, manda a sus mensajeros, busquen a ese señor, que según esto, no sé, tiene una nariz muy especial, y que se enamoró de ella, y la hija de Huemac, empieza a estar triste, a no comer, a enfermarse, que te pasa, mi hija, pues quiero, es un vendedor de chiles, pues quiero, entonces, logran encontrar al brujo, a tu huello, y se acercan, lo bañan, le cortan las greñas, lo ponen, lo ponen visible, exactamente como, en la literatura, en la mitología griega, y esto lo escribe, lo escribe, Ulises, Odiseo, cuando, ¿cómo se llama? Antígona, no, no, ¿qué es Antígona? Una princesa, lo salva, del naufragio, lo lleva, a la, al palacio, Antino, 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 es el rey, bueno, ¿cómo se llama ella? Que se parece mucho el nombre, le corta las greñas, los baña, y le dice, ven conmigo, y ahí está el célebre, la célebre contestación, no en todas las, las traducciones, de, Odiseo, todo lo que quieras, pero primero, a satisfacer, al dictador mayor, que tiene el hombre, cual, el estómago, me estoy muriendo de hambre, ya después, Dios dirá, y, exactamente lo mismo aquí, a Tobueño, lo, lo pone invisible, porque era una, era una, un desastre, de individuo, y luego, la, se lo dan, a la, hija, de Güemar, esto es, es tremendo, aquí una vez, dice, y ahora voy a hacer, porque aquí ya somos, nosotros los de entonces, ya no somos los mismos, una relación, de, del porno, de aquel entonces, es muy interesante, y, todo, no es escandaloso, entonces, Güemar, viendo que su hija, se puló y todo, le dice, a los, nonohualcas, que eran los, la tribu que estaba, con él, otros eran, los, Toltecas, y todos eran, chichimecas, que venían del norte, nosotros venimos, de los chichimecas, chichimecas, primero, la niña, y luego, ya me, fue el alba, entonces, el, 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 Güemar, le dijo a los, donohualcas, consiganme, una mujer, ahora voy yo, dice, una mujer, que tenga, cuatro, cuatro, eh, palmos, no, él no dijo palmos, palmos, cuatro palmas, de cadera, y ahí van a buscar, a la mujer, que tenía cuatro, que tuviera cuatro, palmas, de cadera, precisamente, Güemar, su nombre es, manos grandes, entonces, cuatro palmas, de la mano de Güemar, pues caramba, de la mano, y, se la traen, una, dos, esta luz tiene, cuatro palmas, los donohualcas, se cansan, y dicen, y se enojan, y, lo riñen, y los, eh, toltecas, por su parte, se enojan, también, y tratan, de pelearnos, con otros, y lo que hacen, es decir, mejor, vamos, a matar, a este Güemar, primero, lo destronan, huye Güemar, y si ustedes, le dieran, para que vean, que somos, ignorantes, es en serio, si supiéramos, la maravilla, de, que ocurrió, en la mitología, Güemar, se fue, a una cueva, llamada, Sincalco, allí, de allí, lo sacaron, y, a, a flechazos, lo matan, y, el espíritu de Güemar, queda, en la cueva, de Sincalco, que es, una especie, de infierno, que es una especie, de purgatorio, Sincalco, a ese, a esa cueva, cuando, Moctezuma II, supo, que venía, que Charcoati, le dio tal, miedo, porque era un cobardazo, no el Moctezuma, el güicamina, que eso era, ese era, tipazo, no, este segundo, era flojo, dio varias, vueltas, a Sincalco, pidiéndole, a Güemar, y a espíritu, que, que, que le permitiera, que lo matara, o que le permitiera ahorcarse, y Güemar, que le decía, tienes que hacer, tu deber, miren lo que era, entonces, la geografía, de, de México, de su, palacio, se venía, en, canoa, Moctezuma, hasta Sincalco, manejando, manejando, sus sirvientes, la canoa, y Sincalco, dicen los, los, conocedores, los historiadores, está, ahora mismo, al pie, del castillo, de Chapultepec, ahí está, la, entrada, a la cueva, de Sincalco, que es una especie, de túnel, y aquí, ahí está, hay un candado, y, ahí está, Sincalco, que, quien, conoce la mitología, pues, se queda asombradísimo, era una especie, de infierno, de, infierno, no a la manera, cristiana, era el inframundo, como en los griegos, era el tártaro, el inframundo, el tártaro, ya era el infierno, ya era el lugar, de castigo, era, simplemente eso, el inframundo, donde estaban los campos, elicios, para la gente buena, como yo, hubiera llegado aquí, y la gente mala, en el tártaro, entonces, ahí está, y dice uno de los historiadores, ¿por qué la gente, no se asoma? ¿Por qué no va, a ver la entrada, donde Uemac, hay, hay muchas versiones, se, se colgó, para que no lo flecharan, para no morir, a manos, de los toltecas, nanahuacas, y las dos tribus, y las dos, son, chichimecas, y, entonces, todo esto, no lo sabemos, y es, es asombroso, para mí, asombroso, ver dónde está, Sincarco, y dónde está, Uemac, su espíritu, y, a dónde fue, Moctezuma, histórica, la relación histórica, a pedirle, a este, déjame ahorcarme, aquí contigo, porque tengo mucho miedo, que ya viene, ya viene, Quetzalcóatl, que era, por supuesto, Hernán Cortés, bueno, todo esto, es increíble, lo humanos, que son, Uemac, no será, un humano, buscando una mujer, que tenga, de las del, cuatro palmas, de las mías, como quince, ¿Quién, quién no, tiene ese, digamos, antojo, y, Uemac, midiendo, midiendo, el, la superficie, de, de aquello, que quería, bueno, todo es, exactamente, humano, lo, lo que, hurdieron, los, mitólogos, del mito primero, los que lo escribieron, los que lo imaginaron, los que lo transmitieron, de boca a boca, todos estaban hablando, de lo humano, y, este relato, mozambiqueño, pudo haber, sido, escrito, aquí, en mi región, Zacatecana, aunque, aquí hay ligeras, ligeras, formas de hablar, oye esposa, oye esposo, y, y, un sentido, de la vida, y de la muerte, y del amor, y del cariño, y de la ternura, y de la fidelidad, que, conocemos bien, pero que, está evidente, en este, relato, que se llama, el fogón, y, y, por una mujer, la vieja, permanecía, sentada, en la estera, inmóvil, en espera, del hombre, que se había, adentrado, en la selva, sus piernas, sufrían, un doble, cansancio, el de los caminos, conocidos, y el de los tiempos, caminados, fíjense, que mara, de Uruguilla, y el de los tiempos, caminados, su riqueza, estaba espacida, por el suelo, vajillas, cestas, mortero, a su alrededor, la nada, porque hasta el viento, se había quedado, aparte, es una soledad, absoluta, soledad, en compañía, el viejo, llegó lentamente, como siempre, lo hacía, desde que sus hijos, más jóvenes, habían tomado el camino, del que no regresarían jamás, vivía rumiando, sus tristezas, mi marido, se está acabando, pensó ella, es una sombra, sí, sombra, pero del alma, porque ya casi, mi cuerpo, le quedaba, el viejo, se fue acercando, y acomodó, su delgadez, sobre una estera, allí, al lado, levantó la cabeza, y sin voltear a ver, a su mujer, le dijo, estoy pensando en ello, en qué cosa, esposo, si te mueres, ¿cómo le voy a hacer, solo, enfermo, y sin fuerzas, ¿cómo voy a hacer, para poder darte, sepultura? pasó, pasó sus delgados dedos, sobre la paja, en la que estaba, sentado, y prosiguió, somos pobres, un poco de nada, es todo lo que poseemos, fíjense, manera de escribir, un poco de nada, es todo lo que poseemos, y ya no tenemos a nadie, será mejor, que yo comience, a acabar, tu fosa, mujer, la mujer, conmovida, sonrió, qué buen marido, fui afortunada, con el hombre, de mi vida, el viejo, permaneció, silencioso, meditabundo, solo, hasta más tarde, la boca, encontraría, su momento oportuno, voy a ver, si encuentro, una pala, y dónde, vas a ir, a sacar, una pala, voy a ver, si hay, en el almacén, te vas a ir, de aquí, hasta el almacén, pero si está, muy lejos, regresaré, al anochecer, también en silencio, perdón, también el silencio, de la casa, enmudeció, también el silencio, de la casa, enmudeció, se dan ustedes cuenta, es silencio, y enmudece, también el silencio, de la casa, enmudeció, para permitir, que sus oídos, estuvieran atentos, cuando regresara, su marido, cuando regresó, pequeñas chispas, de polvo, danzaban, en los últimos rayos, del sol, y bueno, como te fue, viejo, me costó, muy cara, y levantó la pala, como para sopesarla, mejor, mañana, en la mañana, comenzaré, a rascar, se acomodaron, se acomodaron, para acostarse, cada uno, por su lado, ella, con dulzura, lo interrumpió, cuando ya estaba, dormitando, pero esposo, dime, pero si yo, ni siquiera, estoy enferma, debes estarlo, ya estás muy vieja, puede ser, contestó ella, y se durmió, al día siguiente, en la mañana, él, la miraba, intensamente, estoy midiendo, tu talla, a final de cuentas, eres más grande, de lo que pensaba, que voy a estar grande, si soy pequeña, salió, a recoger leña, y tomó unos troncos, ya se está acabando, la leña, viejo, voy a la enramada, a traer más, ándale mujer, yo me quedo, cavando tu fosa, ya esto, me recuerda, el relato, en la novela, mientras yo agonizo, le ponle, está oyendo, como si los hijos, de la muerta, están haciendo, el ataúd, los golpes, del martillo, le, anda mujer, yo me quedo, cavando tu fosa, ya se había alejado, cuando, como si hubiera, jalado de la capulana, que es, la ropa que usan ellos, se detuvo, y así como era, dándole la espalda, dijo, escúchame viejo, te voy a pedir una cosa, ¿qué quieres? no cabes tan hondo, deseo quedar arriba, cerca del suelo, tocar casi, un poco, la vida, así se hará, no te voy a aplastar, con mucha tierra, durante dos semanas, el viejo, se puso a trabajar, en la cosa, cada vez que parecía, que ya iba a terminar, trabajaba más lento, pero sucedió, que de improviso, llegaron las lluvias, la tumba, se llenó de agua, parecía un charco, indigno, de respeto, el viejo, maldijo a las nubes, y al cielo, que las había llevado, no uses esas palabras, te llegará un castigo, le aconsejó ellos, lluvió durante muchos días, y las paredes, de la tumba, cedieron, el viejo, atravesó su tierra, y miró, el estrago, y decidió, continuar, totalmente, empapado, bajo un torrente, de lluvia, el viejo, subía y bajaba, levantando, cada vez más quejidos, y menos tierra, ven a guarecerte, esposo, así no puedes hacer nada, no me regañes, mujer, le ordenó el viejo, que de cuando en cuando, se le tenía, para mirar el gris del cielo, quería ver, quién podía más, si él, o la lluvia, al día siguiente, el viejo fue, despertado, por los mismos huesos, que le desgarraban, desde el interior, su cuerpo adolorido, estoy en un grito, mujer, no puedo ni levantarme, la mujer, lo volteó a ver, y le limpió la cara, sudada, tienes mucha fiebre, fue la lluvia, que pescaste, no es eso, mujer, es que me dormí, cerca del fogón, cuál fogón, esto, cuál fogón, le respondió, un quejido, de él, la vieja, se alarmó, cuál era el fuego, que el hombre había visto, si no habían, encendido ninguno, se levantó, para llevarle, un cacharro, de caldo, de maíz, cuando voltó, a verlo, ella estaba de pie, buscando la pala, la tomó, y la fue arrastrando, hacia afuera, cada dos pasos, se detenía, para apoyarse, viejo, no te salgas así, come primero, le respondió, con un gesto, de borracho, la vieja, le insistió, vas tambaleándote, de un lado a otro, descansa un momento, vamos, ella estaba, dentro de la fosa, y se preparaba, a continuar la obra, la fiebre, le castigaba, la fiebre, le castigaba, su audacia, los mareos, le hacían, tembalear, lo hacían, tambalear, los dados, de su mundo, de improviso, sorprendido, por la desesperación, gritó, mujer, ayúdame, cayó, como rama, desgajada, como una nube, desgarrada, la vieja, acudió a ayudarle, estás muy enfermo, jalándolo, de los brazos, lo arrastró, hasta su estera, él respiraba, con dificultad, su vida estaba, toda allí, puesta en esas costillas, que subían y bajaban, en tal desierto, solitario, la muerte, es solo un paso, atrás, un plegar, las alas, no es una desgarradura, violenta, como en los lugares, en los que brilla, la vida, mujer, dijo, con voz menguada, no puedo, dejarte así, que me tratas de decir, que no puedo dejar esa tumba sin usar, tengo que matarte, es verdad, esposo, has trabajado mucho, para hacer ese hoy, es una pena, que se quede vacío, si, tengo que matar, hoy no, hoy me siento extenuado, si, te tengo que matar, hoy no, me siento extenuado, lo ayudó a enderezarse, y le sirvió una taza de té, bebe hombre, bebe para que te pongas bien, mañana vas a necesitar de fuerzas, el hombre se durmió, y la mujer se sentó en la puerta, en el crepúsculo de su reposo, vio como se iba ocultando el sol, lento rey de las luces, pensó en el día, y se rió de las contradicciones, ella, de la que no se sabía la fecha de nacimiento, ya tenía su fecha de muerte reservada, cuando la luna empezó a encender los árboles de la selva, ella se deslizó en el sueño, soñó cosas de mucho tiempo atrás, llegaron los hijos, los muertos y los vivos, los campos se llenaron de mieses, los ojos se deslizaban en lo verde, el viejo estaba en el centro, encorbatado, contando sus historias, casi todas inventadas, y allí estaban todos, bueno, casi todas inventadas, y allí estaban todos, sus hijos y sus nietos, la vida estaba allí desarrollándose, preñada de promesas, en ese círculo feliz, todos creían en la verdad de los ancianos, todos tenían razón siempre, ninguna madre le abría sus carnes, a la muerte, los ruidos de la mañana, le arrancaron de su vida, pero ella no quería abandonar ese sueño, le pidió a la noche, que se quedara, para retardarse en el sueño, se lo pidió con la misma devoción, con la que le pidió a la vida, que no le robara a sus hijos, en la penumbra, buscó el brazo de su marido, para que le diera fuerzas, para contrarrestar ese escalofrío, que la recorría, cuando su mano encontró el cuerpo de su compañero, se percató de que estaba frío, tan frío, que parecía que esta vez, se había dormido lejos de ese fogón, que jamás nadie había incendido, quien se murió fue él, y ahora cuando menos, ya había una tumba, un hoyo, para su sepello, pero como les digo, miren que vidas arrastradas, durísimas, vidas en donde todo es dolor, y todo es soledad, porque son aquí dos soledades, que se acompañan, pero la soledad no deja de ser, algo cruel, cuando hijos y nietos, están ausentes o muertos, cuando ellos dos están enfermos, ya sin futuro, digo ya, que sentido va a tener su vida, que sentido va a tener, yo recuerdo a un anciano, y miren que lo digo yo, pues estoy entero, que le decía a su hija, para qué vivir, para qué vivo, quiero morirme, un día igual al siguiente, igual al siguiente, igual al que viene después, sin ningún sentido, su vida ya, para qué vivir, y se murió, y ya terminaron sus sufrimientos, aquí, ella está todavía viva, todavía sueña, en el pasado, porque, fíjense bien en la historia del humano, aquí y donde quiera, la vida del humano, se cifra, en tres palabras, un verbo, una, una, copulativa, que es la I, y otro verbo, la vida del humano, es, recordar, y esperar, recordar, y esperar, es el pasado, y el futuro, porque el presente, prácticamente no existe, dije el presente, y ese ya es pasado, entonces, recordar, y esperar, y, el poeta grande, del Nuevo América, ¿cómo se llama? El Cholo Vallejo, miren lo que dice, en un, poema corto, pero profundo, lleno de sentido humano, lleno de, de, sumos humanos, acuérdense que, Vallejo, es el hombre, que ama al hombre, Vallejo, es el hombre, que habla del hombre, con amor, es el, es el poeta, más humanitario, que hay en Iberoamérica, y dice, Dice Vallejo, César Vallejo, hay golpes, piensen en el regato, hay golpes, en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes, como del odio de Dios, como si ante ellos, la resaca, de todo lo sufrido, se empozara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zancas, oscuras, en el rostro, más fiero, y en el lomo, más fuerte, serán tal vez, los potros, de bárbaros, atilas, o los heraldos, negros, que nos manda la muerte, son las caídas, hondas, de los cristos, del alma, de alguna fe adorable, que el destino, blasfema, esos golpes, sangrientos, son las crepitaciones, de algún pan, que en la puerta, del horno, se nos quema, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro, nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido, se empoza, como charco de culpa, en la mirada, hay golpes, en la vida, tan fuertes, yo no sé, qué les parece, si no, traduce perfectamente, de estas vidas tristes, amargas, rotas, desgarradas, esta mujer, imagínense ahora, qué va a hacer, de ella, ella, que arrastrando, el cadáver, va a, a darle, sepultura, al hombre, que durante, dos semanas, estuvo cavando, y cuando, se lo destruyó, la lluvia, el hoyo aquel, volvió, no se dio, por vencido, y todo esto, como les digo, en Mozambique, pero pues, ese es lo de menos, pudo ser aquí, pudo ser, hoy, recordé el Valle del Mesquital, ahí pudo ser, pudo ser por mi región, donde hay, hay una aridez bárbara, bueno, mi región es, eh, extremosa, lo mismo, unos fríos, terribles, unos calores, insoportables, créanme, que esto es así, en, cuando fui la última vez, creo que en Semana Santa, me iba yo a la sombra, donde, a la acera, donde estaba la sombra, y me daba mucho frío, me iba, al centro de la, de la calle, donde estaba el calor, y no lo aguantaba, en una sola calle, dos extremos, de mucho frío, y mucho calor, entonces, piensen, en ese, sitio, inhóspito, pero es inhóspito, de mirada afuera, la naturaleza, y de mirada adentro, la propia, la propia mujer, que irá a hacer ahora, de ella, y, un relato, de Mozambique, sureste, de África, sureste, y, y apenas, apenas, eh, libre, independiente, nosotros tenemos, independencia, y libertad, de hacer, ya sé, si, los independencia, y libertad, me lo decía Trump, por teléfono, ustedes tienen, una libertad, una independencia, una soberanía, que haya cosas, bueno, entonces, este es, el relato, este es, parte, para que lo, también sepamos de ello, parte de, una, mitología, extraña, extraña, como, Huémac, que siendo, el último, rey, toloteca, cayó, fue, defenestrado, y se terminó, el reinado, de, Tula, por causa, de unas, como pudiéramos decir, de unas, de unas cualidades, de este, rijoso, de este, que, que quería a una mujer cuadrilla, una, cosa que, y antes, su hija, entre hermanos, porque no le traían a un, vendedor de chilitos, un toito, huello, de ahí ya sigue la relación, todo el mundo hace burla de Huémac, mira nomás, emparentaste con este, y dice, dice Huémac, lo voy a mandar a asesinar, a ver si se acuerdan, de la Biblia, si hay algo semejante, a ver si se acuerdan, dijo, Huémac, llévense a mi yerno, pónganlo en el lugar, más peligroso, para que ahí se acabe, aquí se acaben pasiones, y resulta que tu dueño, sale de ahí, siendo un héroe, y entonces, en Tula, todo el mundo lo, lo admira, todo el mundo dice, qué tipazo tiene por, yerno, Huémac, entonces viene la, necesidad de Huémac, de, que a mí te acuerdan, y ya esto viene todo lo demás, tenemos que ver esa situación, es interesantísima, la mitología, de nuestros antepasados, si leen ustedes, esto ya es, Mesoamérica, si leen el Popor, en donde está, una, y esbalanqué, dos héroes, y, están, Tepeu y Bucumás, que son los, los, progenitores, o los dioses genitores, aquí hay cuatro, en el norte, está, eh, Tizcatripoca, en el sur, está, eh, Huizilopoztli, en el oriente, ya hay, o Xipe, o, eh, es de la lluvia, ¿cómo se llama? Tlaloc, Tlaloc, y en el poniente, está, está, Quetzalcoatl, son cuatro, y, nada más esto, voy a agregar, este, brujo, este tohuendio, eh, unido a Quetzalcoatl, a Tezcatlipoca, le pone, la trampa terrible, a Quetzalcoatl, de darle opti, primero ponerle, un espejo, mira que estás viejito, mira, y feo además, por en la torre, y yo, en un taller de lector, y, le dan opti, y no únicamente se emborracha, él no conocía, el Quetzalcoatl no conocía, los efectos del opti, del pulque, de pehu, de pehu, ¿cómo te pehu, eh? sino que, no solamente se embriaga, sino que manda a traer a su hermana, en la mañana, él y ella embriagados, están en el lecho, en donde se pasaron, ratitos subiendo, y ratitos no, eh, incesto, en la cruda moral, que tuvo este hombre, allí ya es el dios, se fue, en el sureste se llama, Kukul, 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 se fue a Kukul, 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 ¿cómo es? Kukul, 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 y allí, en una balsa de serpientes, se inmoló, se quemó, en una balsa de serpientes, se fue al oriente, dijo, hizo así, dijo, volveré, de Filipinas, y ocurrió que se supone que volvió encarnado en el Gran Cortés, para el semillón de Montezuma, no Ibuicamina, sino Rocoyotzi, y allí tienen sus viajes varios a su encargo, al infierno, infierno, no estilo cristiano, que está en pie, en el pie, al pie, en el norte, en el franco norte, de Chapultepec, como les digo, si tuviéramos conocimiento de todo esto, es asombroso, y aquí está, que vamos a conocer un poco de nuestra raíz, la raíz española, pues, nuestra raíz española, más o menos, la conocemos desde Ruy, y Díaz, perdón, Ruy Díaz, Ruy Díaz de Vivar, de allí en adelante, más o menos, conocemos, la historia de ese lugar, perdón, de esa raíz, y miren una cosa, el mestizaje, el mestizaje, hizo milagros, uno único, un único que yo conozco, un solo, porque el mestizaje, en todo el mundo, es mal visto, y sin embargo, en todo el mundo somos mestizos, donde quiera, pero nos desprecian, porque no somos seracles, Hércules, porque nosotros no somos seracles, hijo de Zeus, sino ificles, hijo de, de anfitrión, que quedó sin la C, era tan buena, buena anfitrión, que ahora se dice anfitrión, por un buen, por eso, por un buen, anfitrión, y entonces, que en Washington, hay una, una estatua, es, de desdoro para nosotros, en donde, Heracles, el ficles, cada uno representa, los suyos, ustedes saben que, Hera, se llama Juno, en la parte, de Roma, Hera, la esposa, de Zeus, celosa, mandó un par de viborones, a que destruyeran, a los niños, Heracles, los tomó, por el pescueso, y las ahocó, a las dos, a los dos bichos, mientras, y ficles, chillaba, y chillaba, y hasta se hacía en el pañal, se hizo en el pañal, y entonces, en Washington, está, esa, esa, estatua, en donde, se sugiere, que, Heracles, es Estados Unidos, y ficles, somos todos los demás, esto, es, la historia, este es el mito, y esto es, nuestro mundo, pero como les digo, esa mezcla, de los, de Ruy Díaz, de Vivar, y de, más que, Moctezuma, y Guicamina, eh, como se llama, Tlacaele, un tipazo, Tlacaele, nunca quiso ser, eh, Tlatoani, nunca quiso ser, pero era el mero fregón, bueno, pues, eh, la mezcla, de Ruy Díaz, de Vivar, y, Tlacaele, dio el milagro, de que masacramos, a Alemania, vamos, aplausos. aplausos.